La misita que os trae el pater no tiene ningún tipo de sentido porque es que ha pasado una cosa que me encanta a mi porque es de carácter retroactivo The Titan, el hombre que nunca se rinde cuando no esperabas nada de él porque es que se había retirado, aparece pero años después Quédate, quédate hasta el final porque es que esta misa es maravillosa y os voy a contar esa cosita que es bastante suculenta Chicos, actívense guapetones, despegamos Es que a mi la frase de cuando no esperas nada de alguien y aun así consigue decepcionarte es una frase que me encanta y normalmente la veo con bastante frecuencia Por cierto, échate un buen like que el ratio de likes con visitas no me termina de gustar, se me tuerce un poco el morro No podéis vivir sin la misa pero no premiéis la misa como corresponde, win win Venir a por mi Cabrón Venga chicos, no os hago esperar más Pater, que ha ocurrido con The Titan, si es que no esperamos nada de él, si es que se ha retirado prácticamente de las redes, se retiró de Youtube Cuenta las malas lenguas que el Pater, sibilino y venenoso, tuvo algo que ver en su retirada, te lo digo de corazón No son delirios de grandeza, zorrete, porque él más o menos lo dejó caer entre líneas en el vídeo ese de despedida En el vídeo ese que decía que bueno, que se iba de las redes sociales, que se iba de Youtube, porque esto era un infierno Yo al menos me di por aludido, que igual son delirios de grandeza, puede ser, ¿por qué? Porque soy un tío grande Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? No nos puede decepcionar, te va a decepcionar, es que es la polla, macho Esta semana Tiparraco ha sido invitado al podcast de Sin miedo al éxito y le han preguntado sobre su formato de entrevistas de 5 preguntas sin censura Y le ha preguntado que si ha habido algún invitado, que bueno, que le ha puesto problemas con la entrevista, que le ha pedido borrar pues algunas respuestas O que si hay alguno que no ha querido que se subiera la entrevista Y claro, aquí es cuando entra aquí al terreno del juego de Titan, del banquillo al terreno del juego, es cuando sale convocado Yo te voy a decir una persona que me hizo ir hasta su casa, grabarle, volverme, editar el vídeo y luego decirme, oye, no lo subas ¿Quién fue y por qué? Titan es un chico que hacía temas fitness, creo que a día de hoy ni siquiera... Yo creo que ahora no está muy activo, ¿eh? Yo lo recuerdo, o sea, te recuerdo vagamente la persona, pero hoy día no me vale Tenía una movida con el tema de Ana Boizalde Parece ser que cuando el hombre que nunca se rinde estaba en su prime, ¿no? Que salía a la calle y hacía pues retos fitness, Gullureta hace un reto fitness y tenía millones de visitas Pues Tiparraco le ofreció una entrevista y viajó desde Zaragoza hasta Murcia Sí, Murcia existe, está muy lejos, hace bastante calor Zaragoza-Murcia para dicha entrevista Por lo visto, por aquel entonces, todavía estaba presente pues todo aquello que ocurrió, ¿no? Aquella especie de cruzada contra The Titan Una cruzada que la comenzó Badín Cabalera y básicamente pues pasó de ser The Titan a The Chuzan Básicamente se le acusaba de producirse algún tipo de apuñalamiento un poco lo cristiano The Titan por aquella época digamos que tuvo varias lesiones de bíceps Y en las recuperaciones pues bueno, se comentaba que a lo mejor había hecho una recuperación rollo futbolista Y una movida con el tema de Ana Boizalde ¿Vale? Lo de pincharse, él mantenía siempre que no, que no, que no había sido, que no Que era natural, que era natural Y yo fui allí a hacerle la entrevista y me porté, fui cabrón ¿Qué es lo que ha pasado? Que Tiparraco señala que claro, le sacó este tema Que fue un poco travieso, fue un poco venenoso y que ahondó mucho en la herida Y por lo visto, según declaraciones de Tiparraco, pues que el otro mintió Pero que mintió que se le notaba descarado Y se le notaba mogollón que estaba mintiendo, mucho, mucho Y yo llegué a mi casa y me dijo, oye no lo subas tal Y yo lo entiendo, lo entiendo porque fui muy cabrón Como se notaba descarado cuando se fue Tiparraco Pues The Titan se quedó ahí dándole vueltas al asunto Y se empezó a rayar, se empezó a enredar, se le hizo tapón Y le dijo que no la subiera O sea, Tiparraco llegó a casa y el otro le dijo, esto no lo subes Tiparraco señala que claro, que esto es una putada Porque claro, haces una pequeña inversión Hay unos gastos en el viaje, joder, dedicas tu tiempo Es tu trabajo y luego pues nada Has gastado dinero y no lo puedes subir No puedes aquí lo que es recaudar Y claro, de Titan por aquel momento, económicamente, joder, pues le iba bien No vivía en abundancia y señala que... Que no amortizo nada tú ¿Amortizaste tú? Yo tampoco, eh Aprovecho, zorrete de mi corazón, para meterte una promo bastante sibilina Te lo pongo incluso en el cartelito este, eh Este es el cartelito de faltan dos asaltos Tenemos ya stock, por ejemplo, en Creatina Que meses atrás ha estado bastante complicado adquirirla Y bueno, tenéis código zorro, 15% de descuento En Pro y Nutrition, sibilinamente Link en la descripción de todos los vídeos De todas las misas, de todas las parroquias Está debajo de los asientos Eh... Continuamos con el segundo entrante Y la verdad que estos dos entrantes me han encantado Hoy solo tenemos dos entrantes Pero es de una calidad delicatese Madelman ha salido esta semana Para contarnos que cuando hace pedidos online Y viene lo que es el repartidor Pues tiene algún tipo de contratiempo con dicho repartidor Es la segunda vez Que me llega Bueno, me pasó ayer O sea, la segunda vez porque la primera vez fue ayer Eh... Y hoy me ha vuelto a pasar Que me llevo un paquete a casa Llama a la puerta Bajo a correr el paquete ¿José María mete? Sí Me da el paquete Y me pregunta ¿Tu nombre cuál es? Yo, José María mete Le viene el repartidor de Amazon Chema le abre la puerta Y cuando el repartidor le pregunta por José María ¿Qué esperáis que me come, Llami? Y al repartidor no le queda muy claro, ¿no? Ve como un negro Y claro, no... No, José María no le encaja ¿Qué esperáis que me come, Llami? No le encaja No le encaja con un negro ¿Qué esperáis que me come, Llami? Es que me ha hecho mucha gracia esta historia, eh De verdad, eh O sea, porque realmente Yo no veo maldad alguna, ¿no? Al final haces tus asociaciones Y no tiene por qué llevar Encubierta ningún tipo de maldad Pero a mí me ha parecido gracioso ¿Qué esperáis que me come, Llami? Tú tampoco te esperarías Que yo, por ejemplo Te abro la puerta Y yo me llamo Camavinga Tú no te lo esperas, ¿no? Y no pasa nada Yo me llamo Camavinga, eh Tembere No sé Como Tombo Makelele La cosa es que Maderman, Chemita Sale comentando Que claro Que cómo se tiene que llamar Makelele Dembele Camavinga No, cómo se tiene que llamar Bueno, señores Llegamos al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Bien Y esta perlita Se va a subdividir En dos perlitas Tenemos la noticia De By Virus Que básicamente Pues ha hecho como un vídeo Disculpas Después del acontecido, ¿no? Que dio un positivo Samurai de la aguja Y bueno Colapsó lo que es Youtube Tenemos sus disculpas como tal Y tenemos a un villano Vinnes salvaje Que ha aparecido Entre los arbustos Para protegerle Pero protegerle Bastante, eh A poco más By Virus Es un mártir, eh A poco más Es un tío Admirable Por ir Dando positivos Por ahí, eh Virus No se dopó Virus No hizo trampas Para la verdad De Oxeo En la que dio positivo Siempre positivo Nunca negativo Salvo en un control Antidoping Luego La segunda noticia Básicamente Es esa colaboración Entre Joan Pradales Conocido como Juan Prados Y Amadeus Vines Conocido como Yados Vines Han hecho una colaboración En este canal Que tiene el de Obsessive Y bueno Pues ha ocurrido ciertas cositas ¿No? Porque al final Amadeus Es un poco amor y odio ¿No? La gente no sabe muy bien Dónde ubicarle Venga Comenzamos con el caso De By Virus Ha hecho un vídeo Pidiendo disculpas Y digamos Que ha utilizado un poco El protocolo De youtuber Cuando Pues tienes que disculparte Cuando tú cometes Una gran cagada Y eres un youtuber Hay un protocolo De emergencia Es posible que no Termines de compensar La cagada Pero con ese protocolo De emergencia Es posible que Que algo funcione Pater ¿Cuál es dicho protocolo? Pues escucha Bienvenidos A tu curso De youtuber Protocolo para pedir disculpas Título ¿Vale? En miniaturas Pero la letra inicial También Eso es muy importante Que la miniatura Sea un frame Del propio vídeo Que el vídeo en sí No contenga Música Para darle un toque serio No contenga De hecho Mucha edición Para que contenga Ese como Esa sensación De mucha naturalidad No se monetiza Si no se monetiza Es mejor Porque es como Que dejas entrever Que claro Si no monetizas No te estás lucrando Como que le da Más veracidad ¿No? A las disculpas Importante No monetizar Pero lo que es la guinda Del pastel Es lo del suspirito Siempre un vídeo Disculpas Tiene que comenzar Con un suspirito Si no Pues no son disculpas Si yo sé que tú Estarás pensando Al igual que yo Que es un suspiro Bastante artificial Que lo hacen todos Que en el 2023 Lo siga haciendo By virus Yo no entiendo ¿Qué quieres que te diga? Yo veo eso y digo Me genera un poco De laboratorio ¿Os acordáis De la sonrisa Del médico fitness Que tú la veías Y decías tú Yo creo que no sonríe De verdad Pues para mí El suspirito ese Es bastante Médico fitness También es muy gracioso Porque el destino Sabéis que siempre Es bastante caprichoso Y es un poco curioso Que justo salga A hacer un vídeo Disculpas Hablando sobre Una temática De dopaje Donde ha habido sustancias Y lleve la camiseta De Juan Pradez Obsessive Fíjate si tendrá camisetas En su armario Pero justo se pone La de Obsessive Para salir en un vídeo Hablando de Un caso de Dopaje Casualidades Lo dudo Pater ¿Qué es lo que ha dicho En dichas disculpas? A modo de resumen Ha venido a decir Que él se estaba preparando Para un combate Tenía el foco En dicho combate Estaba muy motivado Digamos que en ese momento Tenía un objetivo Y que le cancelaron El combate Al cancelarle el combate Por lo visto Tenía como una especie De crisis existencial Había perdido el objetivo Y pues no sabía un poco Por dónde redirigir su vida En ese momento Que estaba triste De bajón Con esa crisis existencial Digamos que se le ocurrió Doparse para mejorar Su físico Pater Nos recuerda La historia de Roca No sabía qué hacer Con su vida Y se dopó Pues nos parece Pues sí ¿Qué opinamos? Pues es que a ver Es que tampoco Quiero ser malo Pero bueno Yo qué sé Se lo vamos a admitir ¿No? Estaba un poco de bajón Estaba un poco De crisis existencial Y bueno Pues digamos que Buscó en las agujas Llenar dicho vacío Es que no quiero ser malo Hoy quiero ser Buen cristiano ¿Tú le crees? Puede ser Hombre Es que por poder Pueden ser muchas cosas Yo puedo ser reptiliano Puede ser Le cancelaron Comenzó Tremendo ciclo De dopaje Y claro Luego le debió salir Como otro combate Y digamos que dijo Espérate Que quiero pelear Entonces Según él Cortó ciclo Él pensaba Que al cortar Rápidamente Y habiendo a lo mejor Como unas semanas O unos meses De por medio La verdad que Desconozco un poco Las fechas Pues que se iba a limpiar De su organismo Cualquier tipo de rastro ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que por lo visto No No se le debió limpiar Porque estaba utilizando Una sustancia Que se llama Boldenona Y digamos que es una sustancia Que tarda demasiado tiempo En limpiarse del organismo Pueden quedar metabolitos Y eso sale En el control antidopaje Luego hay otro tema Muy importante Que es el tema De su cambio físico Víctor Debía hacer un cambio físico Como en 90 días Y digamos que Documentó todo Y luego vendía Un pack De su cambio físico No se que precio tenía Pero bueno Vendía Había un servicio Mucha gente Claro empezaba a decir Si que hijo puta Encima para Día de opaje Para pegarse con el otro Y encima vendía Falsas expectativas Con su pack Porque claro En el pack No contaba Lo de las apuñaladas Víctor ha salido A comentar Que no Que él era natural En el momento Del pack Le creemos Pues que puede ser verdad También te digo Si esto es cierto Y tú tienes la conciencia Muy tranquila Me extraña un poco Que haya quitado Todo lo relacionado Con dichos servicios Ya no puedes comprar Su pack A lo mejor ha sido Yo que sé Para cerrar esta brecha Y que no haya más polémica Pero bueno Si tú tienes la conciencia tranquila Y en ese momento Estaba hecho todo Bajo los mandamientos Del cristianismo Pues no sé Yo lo hubiese mantenido Igual No lo sé No lo sé La cosa es que en este momento Aparece Villano Fitness En escena Porque subió un vídeo Donde básicamente Le proclama como inocente Y yo he visto A un Villano Fitness Muy benévolo Con muchas ganas De perdonar Con muchas ganas De ser Joder El corazón más grande Ahí en ese cuerpo Virus No se dopó Virus No hizo trampas Para la verdad De OXEO En la que dio positivo Y aquí vamos a discrepar Un poco con Villano Fitness Porque Vamos a ver Inocente No es inocente Que a ti te puede parecer mejor o peor su justificación Perfecto Pero si hay metabolitos Hay rastro de una sustancia prohibida Das positivo No eres inocente Estás bastante lejos de ser inocente Que la causa no fue hacer Trump Me da exactamente igual No puedes presentar una sustancia en el organismo Que está prohibida en una federación en la que tú vas a competir Esto es impepinable Esto es como cuando cometen una infidelidad Que tiene La persona que es infiel Con premeditación Que lo busca Con frialdad Y luego la persona que Comete un error Y a lo mejor está de fiesta Bebe mucho Se desinhibe con el alcohol Y comete Un error En ambos casos Es un infiel Ahora bien Cuando sepas la historia Pues tú Valorarás Si se perdona o no Si te parece igual o no Pero infiel es En este caso Culpable es Porque además Cuando tú estás bajo las reglas De una federación Donde no se puede utilizar unas sustancias No se puede utilizar nunca No así de manera intermitente No se puede utilizar nunca De hecho A los deportistas ¿Vale? Les hacen controles fuera de temporada ¿Por qué? Porque no se puede utilizar nunca Entonces eso de que es inocente Inocente mis huevos Es que a poco más villano Sale haciendo una cruzada Para limpiar su nombre Y a poco más Pues nada Que es el nuevo aquí Hijo del cristianismo Y el nuevo Jesucristo Y señores Y que en realidad Ha dado positivo Pero por boldenona Y esto lo cambia Absolutamente todo A villano le encaja a la perfección El testimonio de Byvirus Le encaja a la perfección Porque la única sustancia Que han descubierto En su organismo Es la boldenona ¿Por qué esto es muy relevante? Porque él Solamente ha dado positivo Por boldenona La boldenona Tiene un problema Y es que Sus metabolitos Las sustancias que derivan de ella Cuando entra en el cuerpo Y el cuerpo la descompone Duran muchísimos meses Más de un año En el cuerpo Pueden llegar a durar ¿Y esto por qué le cuadra? Porque según villano Es una sustancia Que no se utiliza sola Lo habría hecho Con testosterona Alguna cosa más Y boldenona La boldenona Nunca se usa sola ¿Vale? Pero él ha dado positivo Solamente por boldenona Entonces intuye Que la versión De cortar ciclo Le encaja Y supone Que a lo mejor Estaba utilizando Testo Otros compuestos Junto a la boldenona Cortó ciclo Y digamos Que esta sustancia Como tarda más En limpiarse en el organismo Pues fue la que saltó Y como saltó Ya sola Pues le encaja La coartada Bueno la coartada O el testimonio En ese momento En ese punto Ya virus No tenía ninguna ventaja De rendimiento Se puede argumentar Se puede discutir Si virus Obviamente Como había hecho un ciclo Pues tuvo Más masa muscular Y tal Y que para cuando llegó El combate Todavía no había perdido Toda la fuerza Y la masa muscular Que le había dado el ciclo Si tú Durante una preparación Física Estás condicionado Positivamente Por unas sustancias Que te permiten Entrenar más Mejor Recuperar más Obviamente Vas a adquirir Unas ganancias Que eso Se mantiene No se mantiene Todas las ganancias Pero se mantiene Un porcentaje Vas a mejorar Tu composición corporal Y dicha composición corporal Va a ser una ventaja Aunque después Cortes También Si nos ponemos aquí A darle un poco al coco Claro Siempre pensamos En la ventaja Solo física Pero si tú Tienes una sustancia Que te permite Entrenar más horas Porque recuperas más Y entrenas más horas Porque tienes esa sustancia Que te lo permite hacer Cuando tú entrenas más horas También tienes Una mejora A nivel técnico A más horas Practiques una disciplina Más técnica Adquirirás Entonces Claro Si nos ponemos aquí Un poco Como el del instituto Un poco aquí Rocambolesco Pues obviamente También puede haber Incluso una mejora técnica Gracias a que ha entrenado Más horas Porque esa sustancia Se la ha permitido Sin olvidar Que el propio villano Que el propio villano Indica que estas sustancias Se utilizan Deportes aeróbicos Porque aumentan Los glóbulos rojos Y mejora el suministro De oxígeno Es verdad Que la boldenona Durante el ciclo Puede aumentar El recuento De glóbulos rojos ¿Vale? Esto aumenta El transporte de oxígeno Y aumenta El rendimiento aeróbico Por eso la boldenona La usaban muchos Deportistas De ciclismo Y demás Para doparse ¿Vale? Puede ser que en el momento Del combate De la velada Todavía él tuviese Un poco elevado El hematocrito Esas células rojas De la sangre Y que por tanto Tuviese algo De ventaja aeróbica Puede ser Pero en ningún caso Él se estaba dopando Para esa velada ¿Vale? Además lo que he dicho antes Cuando tú estás Bajo las reglas De una federación Donde no se puede utilizar Ciertas sustancias Lo estás siempre Tan cancelado un combate No tienes rival Pero estás a expensas De que te salga a lo mejor Otro combate Tú no utilizas No utilizas No puedes Y si lo haces Y luego te sale un combate Pues a lo mejor Lo más ético Sería rechazarlo Entonces esta defensa Ultranza De decir Pobrecito Es que se ha dado por Porque estaba triste Quería mejorar su físico Es como Señores Hay que ser un poco Más duros en la vida No podemos Es que no vamos a mejorar Como sociedad ¿Eh? Vale chicos Pasamos a la segunda Perlita Que es la colaboración De Joan Pradeles Con Amadeus La semana La ha sacado En su podcast Obsessive Y claro Es que aquí han pasado Muchas cosas Una de las cosas Que a mí me ha disgustado Que se me ha torcido Un poco el morro Es la pasividad De Joan Pradeles La ha dejado Pues digamos Que soltar Su discurso Extremista Sin ningún tipo De debate O rebatir No ha rebatido nada Que es lo que ha pasado Que gran parte De la comunidad Obsessive Pues la ha tirado Un poco de las orejas ¿No? La ha pegado así Un pequeño correctivo A Joan Diciendo ¿Para qué traes a este personaje? Y sobre todo Pues esa falta De actividad A mí invitar a Amadeus No lo veo mal Siempre y cuando Haya alguien Por favor Que le confronte un poco Es que es como Que él suelta Todos sus Sus fucking mierdas Que son fucking mierdas Y todo el mundo Está así ¿Sabes? Con la cabecita Así, así, así Y nadie le dice nada Molaría que alguien Le rebata Porque es una persona Como muy dogmática Que las cosas son Como él dice Y punto Y molaría que alguien Pues le confronte un poco Pero es que Joan En este podcast Ha estado especialmente Pasivo rollo Que casi no ha participado Y ha sido un monólogo Del otro Contando sus Tonterías Extremistas Y es como No lo entiendo ¿Qué es lo que pasa? Que como todo en la vida Hay gente que bien Y gente que mal Hay gente que dice Que bueno Que hay que traer A todo tipo de personas ¿No? Hay diversidad Inclusión Como los progres Y luego hay otros Que dicen A ver Joan Eres un cultureta Con mucha proyección Esto mancha tu imagen Mancha un poco Esa imagen de cultureta Serio Pero es que Joan Ya lo ha dejado claro En muchas ocasiones Que a él las redes sociales Le flipa Y esto es respetable Quiero decir Bueno Si él pone como prioridad Diversidad Y crecer A toda costa Pues bueno Pues estas cosas Se entienden más Ya hace tiempo Le vimos hacer una colaboración Con Paki Ring Que la gente pensó Que colaboración más rara Pero que él lo ha dicho abiertamente A él le flipan las redes Y él busca viralidad Entonces pues esto a lo mejor Te da una pequeña explicación Por qué se junta Con tantas personas Y tan Tan variadas Como curiosidad Como curiosidad De esta charla Un zorrete Majete Me ha pasado el minuto Donde Amadeus Wittnes Comenta que utilizó Anabolizantes Para una competición ¿Y usé anabolizantes Mal hecho Para esta competición? ¿Por qué es un dato curioso? Porque yo creo que Amadeus A pesar de que él siempre ha llevado Ese look De cicladete De Gandía Nunca ha hablado Del tema Es como que ha ocurrido Un poco el bulto ¿No? Tanto vosotros Como el Pater Sabíamos a la perfección Que era un cicladete De Gandía Porque es que además Es que es de manual Pero él no lo había terminado De comentar nunca Y creo que es la primera vez Que comenta Que bueno Que utilizan anabolizantes Para un campeonato Y para el resto De su vida Ahí con Puchi A colación Con todo esto Aparece en escena El cumple sueños Jorge Tabet El duque ¿Vale? Es un auténtico duque De nuestra comunidad fitness Que ha dado Su opinión Sobre Amadeus Y claro Del duque No te puedes esperar Otra cosa Que una opinión Pues bastante Prudente ¿No? Así un poco Como cortés Podríamos decir El cumple sueños Es muy cortés Es muy Es que es un señor Es que tú Eres padre Tienes una hija Se te presenta Con el duque Y dices Es que le regalas Hasta los condones Y lo digo Directamente Me parece una puta mierda De mensaje Claro Y aquí Los sabrosones Un poco Pues precisamente Esta opinión Del duque Justo después De la colaboración De Joan Prader Con Amadeus Claro Porque sale el duque Comentando esto Que le parece Pues un personaje Le parece un meme Le parece que tiene Un mensaje Pues muy feo Bastante turbio Y claro Esto de manera indirecta Le señala un poco Le señala un poco A Joan Le pone un poco En entredicho Un personaje Que se ha convertido En un meme ¿Vale? O sea Literalmente Arallados Todo lo que dice Cómo se expresa Cómo habla Si os fijáis Antes Hablaba Yo lo llamo así ¿Vale? Un flow reggaetonero Señala que Amadeus A día de hoy Es un auténtico meme Que en el pasado Pues a lo mejor Tenía un pequeño atisbo De reggaetonero No sé qué ha dicho De Puerto Rico Que parecía de Puerto Rico Pero le salía De vez en cuando Esta parte es bastante interesante Y es una cruda realidad Es como que él Tiene unos servicios En un nicho Un poco cuestionable Yo en mi opinión No me acerco a nada ¿Vale? Porque a mí Aprovecharme De ese De ese pequeño gap De ese pequeño Mundo De las personas Que están más necesitadas Que tienen Una autoestima Muy baja Sí Porque básicamente Su target De cliente Son pues Pobre diablo Chicos Con poca autoestima Chicos Algunos Que a lo mejor No le riega demasiado Chicos Un poquito Pues un poquito Y que básicamente Sus servicios Apuntan a la necesidad Humana Y que va por esos chicos Que son carne de cañón En este caso Obviamente Para mí el mensaje de Juan Es cien mil veces mejor Que el mensaje de De Yados Pero vamos Cien mil veces mejor No tiene ni punto de comparación El duque Se posiciona claramente más Por el robanobias Que por Yados También te digo Es una lección Bastante sencilla Porque Juan es un posturettis Te podrá gustar más o menos Pero Juan Estas cosas no se suele meter No te saca cursos Para ser millonario Tiene un ecosistema Un entramado Hay de negocios Que tampoco nos lo ha contado muy bien Pero sí que tiene muchos servicios Dentro del business Y luego pues tiene pues otras Otras fuentes de ingresos Que es las que Desconocemos Que no lo estoy señalando A modo A modo de sembrar la duda No eh Pero yo no sé exactamente Lo que hace Porque gana mucho dinero Y yo creo que hay algo más Que lo que hace en el business Pero algo más legal Hijo de puta El revuelo ha sido tal Que hasta Ángel Siete Real Que este es un príncipe De la comunidad business Ha pronunciado En los comentarios De dicho vídeo Básicamente viene a comentar Que ya vale de mensajes Divios Y que es Absolutamente lamentable Pues Top Y hasta aquí chicos La misa de hoy Creo que ha sido rapidita Pero bueno Llevamos una semana De trabajo Bastante a tope Muchas gracias Porque le estáis dando Mucha caña al canal Muchísimas gracias Así da gusto trabajar A pesar de este caluret Muchas gracias chicos Volvemos pronto Espero que os haya gustado Muchísimo la misa Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Un saludo Un saludo Heart Gracias por ver el video.